Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos como todos los lunes a este nuestro Tiempo para el Deporte, aquí en Popular Televisión, marcador, con muchas, muchísimas cosas que contar. Y la verdad es que con paso firme, con paso seguro, está la Unión Deportiva Logroñés. ¿Qué es eso de la dinámica en el fútbol? No hay ninguna estadística, nadie sabe a ciencia cierta lo que es. Pero esto es como las meigas gallegas. A verlas no sabemos si hay, pero existir existen. Y pues la dinámica es eso. La Unión Deportiva Logroñés está en una dinámica espectacular. Cualquier otra temporada, el partido de ayer, lo hubiese como mal menor empatado o en su defecto hasta perdido. Y en cambio, ayer, un partido muy malo, todo hay que decirlo. Llegó el minuto 80, el abuelo se sacó un pase de los de quitarse el sombrero y Andy definió quitándose el sombrero. 0-1, tres puntos más y a casa con el recao. A esperar a Osasuna. Ahí está la dinámica positiva de un club que lleva 14 jornadas consecutivas sin perder. Que sigue siendo líder y más líder, porque encima de que tú ganas, pues los que te persiguen, como es el caso este fin de semana del Bilbao Athletic, pues falló. Así que 8 al segundo clasificado, 10 que son 11 al tercero y 13 que se dice pronto al cuarto y al quinto. Ahí está la dinámica de la Unión Deportiva Logroñés. Totalmente a la contra de lo que sucede en la Rioja Baja. El Calahorra en una dinámica mala, en una dinámica negativa, a pesar de que ayer, por ejemplo, fue superior y fue mejor futbolísticamente hablando. Alguijuelo, pero claro, terminó perdiendo por un gol a dos. Hace ya varias semanas que yo ya les había comentado el rumrum de la planilla. Bueno, pues ese rumrum de la planilla ha terminado esta misma mañana con la destitución de Miguel Sola como técnico rojillo. Un entrenador que ha llevado, que llevó al Calahorra a la segunda división B, que hizo la pasada temporada una magnífica campaña, pero que todo hay que reconocerlo y decirlo, a pesar de todo esto, el gran público, el gran aficionado o una gran parte de los aficionados del Calahorra nunca lo han querido y le han tenido en estima. Y el aro, que a la chita callando, poquito a poquito, con el cagómetro incluido, porque ayer, parece mentira, se pone uno a cero en el minuto ocho y les entran los nervios. Una primera parte de Tuño, el Izarra, que empataba, y en la segunda mitad, ya mejor, llegó el 2-1. Penalti, dicen que polémico, porque igual fue fuera. Bueno, no sé si era fuera o era adentro, pero lo que está claro es que era penalti tonto, pero penalti. Y después un golazo de Ibra, que coloca en el noveno puesto de la clasificación al equipo de Aitor Calle. Y como digo, a la chita callando, ahí está, pues poco a poco, sumando puntos. Y de ayer, si me tengo que quedar con algo, y es que hoy publicábamos en cope.es barra la Rioja, un estudio que recuperamos, aplicándolo al mundo del fútbol, la repercusión que tendría un equipo de fútbol para la ciudad de Logroño, para la comunidad de la Rioja, en segunda división. Un estudio magnífico y que, al final, te guste o no te guste, lo que el único deporte capaz de mover a cientos, a miles de personas, de un sitio a otro, es el mundo del fútbol. Fíjense, en segunda división B, ayer, unos dicen que 800, otros 1000, 1100, da igual, quédense con la cifra más alta de 1100, o con la más baja de 800. Pero ayer, fíjense lo que fue para la ciudad de Tudela, esa presencia de 800 aficionados en el campo de la ciudad de Tudela. Y eso, simple y llanamente, se hace con ilusión. Bueno, pues eso es lo que mueve el mundo del fútbol, Lorenzo Zalate. Buenas noches. Buenas noches. ¿Tal está usted bien? Bien. ¿Cada día más recuperado? Sí, progresamos adecuadamente. Adecuadamente. Te iba a decir cada día más guapo, pero iba a mentir, entonces... En cualquier caso, gracias. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Sabes por qué cada día está más recuperado? Porque cada día pasa más tiempo con nosotros. Y eso también, claro, lo rejuvenece mucho y le va muy bien. Lo tratamos muy bien, sí o no, Lorenzo. Cierto. Eso es. Bueno, te voy a decir una cosa. Alguno, mira qué pasa rato con vosotros y no recupera la sonrisa, ¿eh? Bueno, déjalo, déjalo. Roberto Urreca, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Todo bien, bien. Y don Carlos Montero, ¿cómo está usted? Yo estoy bien, tranquilo. Tranquilo, no. Ahí de naranja. Es que ahora he cambiado de partido político. Ya empezamos. Pero hay que decir que cambias todas las semanas. Oye, para dejar tranquilo a alguien, ¿te has tomado la pastilla hoy o no? No, no. Hoy voy a hacer lo que no hace nunca este hombre. Decir la verdad. El de mi izquierda. Exactamente. Decir la verdad. Pero ¿por qué te metes conmigo? Bueno, porque estás ahí, Roberto, no por otra cosa. Vamos por parte, vamos a ir hablando, que hay muchas cosas que comentar y poco tiempo. ¿La dinámica? Lo has dicho tú, la dinámica. Vimos un partido ayer, por cierto, además, esta tertulia muy conjuntada lo vi junto, o sea que, y vimos un partido malo, un partido muy malo. También lo habíamos comentado aquí, nos tenemos que referir a los precedentes, no habíamos ganado nunca en Tudela. Es un equipo que sí, que es verdad, que va último, yo creo que va último porque arriba jugó el cero. Y porque ha tenido muchísimas bajas, muchísimas versiones. Sí, sí. Pero uniendo el último es un equipo tremendamente inculado. Ayer de planto cara le ganó el centro del campo, iba a decir en muchas ocasiones, en buenos tramos del partido le ganó el centro del campo y lo rechaces a la Unión Deportiva a la Oñez. Si es verdad, pues sí, lo que están las dinámicas. Ellos tuvieron cuatro o cinco ocasiones claras, bastante claras de gol, unas veces por buenas actuaciones nuestras, otras por fallos de ellos, pero luego, bueno, pues la Unión Deportiva a la Oñez creo que creó tres ocasiones medio claras, porque cada es clara, y es verdad, lo han dicho tú, Canera se sacó un pase espectacular, más un pase plano, era un pase precioso porque es una falta que no se la espera a nadie, y claro, luego el control de Andy con la izquierda y el remate con la derecha, es que lo tiene todo. Y tú has cerrado bien la frase, tres puntos y a casa con el rechazo. Y además, con otra particularidad que no me canso de repetirlo, que a partir de febrero lo que hay que hacer es sumar para llegar cada uno a los objetivos que tiene. La Unión Deportiva a los Groñes para ser el primero, para buscar el ascenso, otros para meterse en Copa del Rey, otros para salvar la categoría, lo que sea, pero a partir de febrero lo único que vale es ganar. Y antes de que, un segundito, como dice Roberto siempre, el segundo a un mes de competición, ¿verdad Roberto? Sí, ocho puntos. Que no callar, Lorenzo, venga. Yo, por coger el centro que nos has echado, al hablar de tendencias, de dinámicas, incluso de suerte, yo creo que hay que poner un poco de perspectiva, nos sirve un poco del partido ayer del que lo hablamos, porque yo creo que vivimos todos en un partido, ¿no? Bueno, no, algunos no. Algunos vimos dos a la vez. Eso, eso. ¿De a eso te referías? No, no, porque tú ves alguna comunicación que dice, coño, o él o yo no hemos estado en el partido. De eso hablaremos. De eso hablaremos. Evidentemente, bueno, pues mi opinión era esa. Es decir, un poco hablando de la tendencia, de la dinámica, entonces estas son cosas que, incluso la suerte, no viene así como los índoles de marzo, ¿no? La suerte, tú hablabas de la suerte, por Dios. No, 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 es que es algo que no le puede entrar en la cabeza. Hablamos de la suerte. ¡Cállate, coño! La suerte, yo únicamente la suerte que puedo entender o admitir es la suerte que se dice del campeón, que esa es cierta, esa sí que es cierta. Pero claro, la suerte cuando se llega es que si tú marcas goles, es indudable que previamente has tenido que generar ocasiones y hacer buen fútbol. De ahí tienen que venir los resultados, tienen que venir. Se te puede aparecer la Virgen, que sin jugar como medio pijo, que no se juega ahí absolutamente nada, bueno, pues luego vino el caneta, ha hecho un centro, el otro hizo un control con el pecho impresionante y acertó una ocasión o dos como mucho. Bien, hay que acertar, hay que estar allí y hay que meterlo. Vale. Tú alfamás, Carlos, tuviste ayer 75 minutos de gloria para ratificarte en tus querencias, en tus afinidades con el amigo Sergio. Te voy a decir una cosa, el único de todos los que estuvimos viendo el partido, el único de todos que te dijo, tú tranquilo que vamos a ganar. Si yo te dije que no has prestado algún condena a la sociedad defensiva. Que si es cierto o no. Sí, sí. Y ahora te voy a decir más. Pero es que tú haces actor de fe, de creer lo que no ves. Yo veo lo que quiero y creo lo que me da la gana. Vale, vale, vale. Buenas razones. Entonces, te voy a decir una cosa, ya que este hombre no se moja, no lo voy a mojar. Yo ayer, vale. Ayer, Roberto, ayer, para los resultadistas, decir, 0-1, 8 puntos al segundo, 10 más 1 al tercero, 13 al cuarto, al quinto. Pues yo te voy a decir una cosa, tenemos el 98% de posibilidades de jugar el playoff. De jugar el playoff. Tenemos el 75% de quedar primeros. No, yo creo que el 100%. Y tenemos, déjame terminar, no, 100% nunca, no, eso no lo puedes hacer nunca. Y tenemos el 100% y yo tengo muchas ganas de ir a las Cibeles por el ascenso. Ay, perdón, se me ha ido la bola. A ver, que te va la pinza. Que te sale la avena blanca esa que tienes y no sabe ni lo que dices. Así que lo que dice que no sabe de fútbol. Bueno, puedo contestar. Sí, yo no gasto, voy a decir una cosa. Que no me quede claro. ¿Dónde has dicho que vamos a ir a Morrieta? Pero sabes cuál es la diferencia de Morrieta. Que antes iremos a las Cibeles. Pero bueno, eso vamos a dejarlo. Ha sido un asunto de memoria. Lo primero que iremos a la Cibeles. Con el empate de hierro. Eso tú, como no tienes ni idea de esas cosas, mejor no hablo a Morrieta. Yo sí que creo que no fue un partido bueno, pero sí que el equipo en un momento determinado hubo dos jugadores que jugaron más arriba, el caso de la Echea y de Andy. Yo creo que en los minutos finales se buscó ese gol, que llegó, y que el equipo no está de suerte, sino que en un momento... Yo creo que el resultado de ayer es que es un equipo que tiene una dinámica en condiciones. Es lo que yo creo. Que tiene una dinámica positiva y que en un momento determinado del partido alguien manda a que Andy o la Echea juegan un poco más arriba. Pero si permite, Roberto, ayer trasteamos un poco con la suerte y anduvimos ahí un poco al límite. Quiero decir, la primera parte... A mí, yo, mira, coincido con Lorenzo, que no soy lo general, pero el 75-80% del partido es que fue horrible. Horrible. Sí, sí, el partido fue horrible y además dentro de lo horrible que fue el partido no tuvimos en ningún momento el control del partido. Lo estuvimos comentando cuando lo veíamos. No ganábamos ni primeras jugadas ni rechaces, no hilábamos tres pases seguidos. El estado del terreno de juego, que vimos alguna foto de cerca, de lejos parece que estaba, pero el estado del terreno de juego es un campo muy irregular. El terreno de juegos es que lo sé. Sí, es muy malo y es un campo que además las tradiciones también valen. Y si es que siempre se nos ha dado mal jugar en Tudela, es la primera vez que ganas en Tudela. No habíamos ganado nunca. ¿De 15? Sí, por eso. Tres empates, una derrota y una victoria. Eso es, no habíamos ganado nunca. Entonces, ¿qué pasa? Que tuvimos, también ellos tuvieron ocasiones claritas, o sea, muy claras. ¿Qué pasa? Y eso le doy la razón a Carlos, y Carlos le decía, y yo también lo dije, en el fútbol, tú sabes que si perdonas, y luego el de Groñes, ¿qué tiene? Pues bueno, tiene jugadores que tienen calidad. Entonces, tuvimos, mira, me acuerdo que tuvimos un tiro de Iñaki, una jugada de Ola Echea que cuando todo el mundo esperábamos que se fuese hacia adentro le dio de tacón, que nos dejamos sorprendidos que entraba, y la jugada del gol. O sea, prácticamente no hubo más. ¿Qué pasa? Que es un jugador, claro, eso es la calidad. A ver, en el fútbol lo que vale dinero es el gol. Es decir, Andy tuvo la calidad, o que fue calidad, no es casualidad, de cómo para el balón y sin dejarla bajar, la pone con su pierna mala, hay que recordar, a la escuadra cambiada. Y te llevas tres puntos. El Tudela no tuvo cuatro o cinco ocasiones claras, justamente una justo antes del gol, ¿eh? ¿Qué le dio con el tobillo? Pero yo quiero darte mi opinión del por qué, desde mi punto de vista, ocurrió lo que ocurrió especialmente en los 60 primeros minutos. Y es que, desde mi punto de vista, insisto, Nacho Martín le robó la cartera bien robada a Sergio. Es decir, ¿qué planteamiento hizo? Bueno, muy juntitos, el Tudelano lo sacó 10-15 metros adelante, le cogió el centro del campo, que la UDL no lo tuvo en ningún momento. Es que está muy necesitado el Tudelano, ¿eh? Claro. Muy necesitado, pero ojo, pero jugó al fútbol, ¿eh? Se ha quedado complicado. Pero jugó al fútbol, lo jugó al fútbol, y entonces cuando el equipo contrario, como yo decía el domingo anterior, cuando el equipo contrario juega y aprieta, coño, te comprime, te comprime. Y ayer, desde luego, no lo sé si fue la suerte del campeón, una ocasión... O la calidad. O la calidad. Yo opino como tú, la suerte hay que buscarla, ¿eh? Hay que buscarla. O sea, el equipo se va a plantar, faltan tres jornadas para saber la realidad, un poco de lo que va a suceder, porque en las diez últimas jornadas se decide ascensos, descensos, la copa, lo que ha comentado antes el director, y nosotros vamos a llegar primeros. Eso es muy importante. Fundamental. Vamos a llegar primeros. Roberto, no solo primeros. Tú mira las clasificaciones. Hoy me he dado por mirar las clasificaciones de los cuatro grupos de segunda vez, porque ya, claro, como te ves ahí, aunque no hay que olvidarnos que creo que quedan 39 puntos. 39 puntos, que son muchos puntos, ¿eh? Alberto, yo me quedo, y ayer lo volví a repetir, Sergio, tranquilo. ¿A eso? ¿Que lo estoy haciendo yo? Que quedan todavía muchos puntos, y además decía una cosa, a ver, que no es ser negativo o dinamismo, es decir, que tú estás ahora en una dinámica y tal, que tienes ahora una ventaja, pero que tienes tres partidos tontos, y también ya. O sea, que los tuvimos, que es que tuvimos a la Real Sociedad, al Calao Rayo Alavés, que de nueve puntos sacamos tres. Tres. Quiero decir, que los hemos tenido, y que tienes razón, y además yo creo que la inteligencia de un preparador, en este caso de Sergio, te expone la prudencia. No te puedes lanzar aquí las campanas al vuelo, hay que estar tranquilo. Pero me refería, que es que tú ves las clasificaciones, tenemos 55 puntos en este momento. El Atlético Baleares tiene los 55 puntos, y los otros dos grupos tienen 47 y 46, me parece. Sí, tiene 47 el Sabadell y 50 el Marbella. O 50, perdón. O sea, que somos los más, también tenemos, y somos los que menos goles junto con el Baleares que vamos en contra. O sea, que nuestras dinámicas hasta el momento son muy buenas. Es decir, comparándote con el resto de grupos. Pero abundo más, es decir, ese extraordinario colchón que tiene la UDL es muy importante a efectos de la dinámica. ¿Por qué? Porque la caraja te puede venir en cualquier momento. Verdia. Pero claro, efectivamente, tú tienes un colchón de ocho puntos. Perdón, Lorenzo, hablando de la caraja, os pongo otra cosa encima de la mesa. A lo largo de toda una temporada, lo hemos comentado mil veces, hay altos y bajos. Hay momentos en que esto, luego tienes otro que te baja. Por eso está el colchón. ¿No os da la impresión que ahora, y a pesar de que le están saliendo bien los resultados, bien los resultados, está la UDL en ese bajón? Y ojo, y repito, teniendo los resultados que le están saliendo todo de cara, que incluso hasta teniendo el bajón, desde el punto de vista pudiendo tener un bajón, te están saliendo las cosas bien. Hay jugadores que sí, y lo comentamos ayer. Los tres empates anteriores a mí me empezaron a preocupar. Incluso ayer se ganó, pero me empezó a preocupar también. Ahí puede ser un indicio de caraja. Mira, ayer tuvimos tres problemas. Tuvimos primero la suerte. No, pero el problema de la suerte... Sí, 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 el problema fue primero la suerte. Después, en defensa, ayer fallamos bastante más que otros días. Porque dejamos unos ojeros en el centro de la defensa, que porque, y sin menospreciar al Tudelano, eran malos. Arriba ellos eran malos. Sí, sí. Muy malos. Conocemos, de hecho, cómo juegan los equipos de Nacho Martín. O sea, ellos se cierran atrás, te reducen el espacio y te dejan sin poder jugar el centro de campo. Pero es que ayer, no es que no jugásemos en el centro de campo, es que nos fuimos para atrás a defender. El miedo, el miedo que tuvo el equipo. Yo ya no me voy a meter con el entrenador, que después me meteré con él. Pero el equipo se fue para atrás. Yo creo que no se fue para atrás. Yo creo que es lo que dice Lorenzo. No, 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 no. Le tiraron ellos. Y luego arriba... Tudelano, lo hablamos al principio, Montero, además, te acuerdas de la primera, que el ritmo que estaba imponiendo el Tudelano, que luego bajó. Hombre, luego lo bajó. El ritmo, sí, porque estaba marcando una línea de presión muy adelantada, y es lo que dice Lorenzo, que nos estaban metiendo, pero es que no nos dejaban salir el centro. Se estaba jugando en 40 metros. Luego había un jugador que era, por ejemplo, el Rasti, venía de una lesión de un mes, más o menos, ¿no? Sí, en el largo. Lesión en el Naro, estando viéndolo. Ah, luego ayer jugó por los 90 minutos. Que también hablamos, hombre, pues un jugador que lleva así 60 minutos, pues igual hay que... Más que nada, porque yo creía que lo que había que reforzar en aquel momento era el centro del campo, porque no lo teníamos ganado. No ganamos. Yo no vi en ningún momento del partido un dominio en el centro del campo. Y te parece bien que se refuerce el centro del campo en el minuto 89. No, no, no me parece bien, ya te lo dije. Ah, vale, vale, o sea que alguna cosa no hicimos bien. Y digo no hicimos, ¿eh? No me meto con el entrenador. Y arriba, y arriba, pues no estuvo nadie, no estuvo nadie. El Delgado, el Delgado, que yo no sé si es que juega los mejores partidos. Fernando Delgado es el jugador que es, el Calveteo. La segunda cosa, que es amigo mío. No, 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 que hizo un partidazo. Te digo que parece que solamente... No, por si acaso, traducción, es amigo mío. Pues entonces te voy a decir mal. Al contrario, Chema, si es que fue un partidazo. Si es que fue un partidazo, el pobre Celu, ostras, no se fue de él ni una sola vez. Está siempre igual. Ostras, ¿cómo? Se fue una vez que recordar un balón, que además fue muy curioso. Se lo sacó el suelo. No, se fue una vez por banda derecha y hizo un centro magnífico y estaba, creo que era Ronnie y otros dos, o la Echea era otro, que pasó el balón por medio en la área pequeña y lo miraron los tres, pero nadie entró. Me acordaron, es que creo que la única vez que se fue, hizo un partidazo. O sea, lo secó. El pobre Ronnie, pues no le van estos partidos. No voy a decidir más. Si en falta de victoria de ayer. Echamos en falta porque es un jugador que en esos campos, que son un poquito más estrechos, no mucho más. Sujeta de los que bajan el balón ahí. Sujeta y les dejan libres los carriles. Pero yo te digo una cosa. Ayer había dos cuestiones. Por un lado, que el Tudelano, pero para que, claro, al final miras la clasificación y dices, va, el último contra el primero. Pero sí es cierto que es el último, pero es un equipo tremendamente incómodo. Ese campo es incomodísimo. Incomodísimo para jugar para todo el mundo que vaya, que puede ser y puede ganar. Y sabemos cómo en esta competición, que es que cogió ayer el Baracaldo, que os recuerdo, que iba en puesto de descenso, iba perdiendo 2-1 y le metió 4. Por cierto, con hat-trick de Cervelo. Oye, y marcó un golazo desde el medio campo, ¿eh? No lo he visto, yo no lo he visto. No, pero al final lo que quiero decir es que... Decía que se le había perjudicado el Calahorra ese resultado. El Calahorra, el pobre hombre, está para pasacitarse. Calahorra ahora mismo creo que está a 3 puntos de la promoción. Sí, pero fijaros cómo está, que es que está... Lo habíamos dicho, ¿eh? Que es que está a un décimo, o sea, que tú puedes mirar y decir, bueno, el 11. El 11 de la clasificación está a 3 puntos. Sí, y es que el 17 le ganó al quinto. Efectivamente. Claro, a lo que voy. Es que están... Dándote la razón a ti, que el Tudelano, que yo creo que con el partido de ayer se ha quedado muy descolgado, pero está a 8 puntos ya de lo que es la salvación, o sea, de la salvación, ya son 8 puntos, es un mes de competición. Más de un mes, ¿eh? Pero que todos los equipos de esta competición, de esta liga, yo creo que pueden ganar a cualquiera. Hay igualdad. Se está viendo. Que ayer vimos un ratito de la cultural con el unionistas, que están de extenso, y las pasó canutas la cultural en casa. En casa y las pasó canutas. Y tuvo varias ocasiones un unionistas de empatar. Claro, pero ten en cuenta que efectivamente eso se pone de manifiesto en que, digamos, la situación es muy comprimida. Que hay muy poca diferencia entre, quitando el Odele, que tiene 8 puntos de diferencia, y 14 o 12 con relación al tercero, pero es que el resto están metidos en un partido. Están todos metidos en dos partidos. Y puede ocurrir cualquier cosa. Quizá yo al Calorra le puedo ver, hablando de tendencias otra vez, que puede entrar en una dinámica muy negativa. Es decir... Ha entrado, ha entrado. Ha entrado muy negativa. Ha entrado llevado desde... Fíjate el tema de Sola, que tuvo que cambiar, por las razones que sean, que no vamos a entrar ahora, ¿no? Pero media plantilla, 7 futbolistas que salieron fuera. No, no, pero si puedes decirlo. Ahora va a llegar otro nuevo. Por eso, si lo puedes decir. Si lo puedes decir. De todas las maneras... Hombre, para eso lo han cesado. Lo que lo han cesado es para intentar... Para intentar removerse. Para cambiar la dinámica. Hay que romper esa dinámica. Está en una dinámica negativa. Se rompe siempre por el sitio más débil. Es la dinámica. Y además, recordaros, ¿cuánto hace que os dije lo de los rumbo? Tres en la planilla. Tres en la planilla. Es que además... Es que además, mira, lo que no sé es... Claro, lógicamente no estás allí, no ves todos los partidos y... Oye, ha sido el hombre que ascendió... Se lo ha hecho unas horas en el Calabra. Que ascendió al equipo el año pasado. Hice una temporada fenomenal y tal. Pero no ha sido un hombre, no me digas por qué, que no ha calado entre los aficionadores. No ha casado con la afición de Calabra. En el momento en que un jugador hacía un pase de un metro hacia atrás, vamos, le decían de todo. Menos bonito. Y luego también... Por cierto, espera, que creo que tenemos comunicación telefónica con Tomás Lorente, que es el presidente del Calahorra. Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, pues te puedes imaginar cómo estoy. Jodido. Es la primera vez que cesas a un entrenador. Digo, cesas porque eres el presidente, que tampoco creo que esa decisión la hayas tomado tú solo. Pero ¿es la primera vez que cesas a un entrenador? Nosotros es la primera vez que cesamos a un entrenador, sí. La decisión la toma la dirección deportiva, apoyado por la Junta Directiva, lógicamente. Pero además, Tomás, quizás el objetivo es paliar o intentar cambiar esta dinámica negativa. Y ese rumrum que yo les comentaba aquí a mis amigos, que había en la planilla, que además tú lo sabes perfectamente, ¿no? Que a pesar del buen trabajo, a pesar del ascenso, a pesar de todo, pues lo que no sé es por qué Miguel Sola, entre el apricionado rojillo, pues no ha terminado de calar. Hombre, mira, a ver, Miguel Sola para nosotros ha sido un lujo. Ha sido un gran entrenador, una gran persona. Su primera temporada, ahí están los datos, invicto en liga. Tercera eliminatoria nos llevó de Copa del Rey. Miguel, el año pasado también pasó dos eliminatorias de Copa del Rey y nos eliminaron ahí en Cataluña para llegar a jugar con todo primer equipo. Entonces, a ver, Miguel, en cuanto a lo deportivo, los resultados han sido todos de diez. De diez, porque todos los objetivos que a él le hemos marcado, pues siempre los ha cumplido. Luego, en la situación actual, pues lo que has dicho, no, es una dinámica que por desgracia, pues no se ha dado a tomar esta decisión. Porque Miguel trabaja, es un gran profesional, ahí no hay ninguna queja de nada del entrenador. Y así se le hemos transmitido a él y la plantilla, pues que no, sabes. Pero estás en esa dinámica, que no, que no, que no, que no. Y al final, pues nos toca tener que tomar una decisión que no es del agrado de nadie. Y esto es el fútbol, o sea, es que no hay que darle más vueltas. Esto es el fútbol, en muchas ocasiones para lo positivo y en otras para lo negativo. Bueno, tenemos ya entrenador, puedes decirnos a esta hora de la noche si tenemos entrenador para el Calahorra. Pues te puedo decir que está todo súper avanzado con el nuevo entrenador. Hemos buscado otro perfil de entrenador, un perfil ambicioso, joven, de casa casi, por decirlo de alguna manera. Y esperemos que se concrete en nada. Dale, Tomás, dale recuerdos a Diego de nuestra parte. No, mira, hay que ser serios en ese aspecto, ¿no? Sí, te entiendo. Cuando tú tienes encima de la mesa, la verdad es que no sé si por suerte o por desgracia, llevamos un día de llamadas de teléfonos de entrenadores, de buenos entrenadores. Y bueno, ahí está Eduardo, que esperemos que la decisión que tome sea la acercada, porque el que se ha ido, desde luego, le deja el pabellón alto, ¿eh? Bueno, pues yo además, bueno, lo para que en el mundo del fútbol, hasta que no esté firmado, no se puede decir absolutamente nada, pero es, bueno, al final, si va a ser o no, es si entra o no entra la bolita, pero es un grandísimo entrenador, que será todavía mejor si entra la bolita y consigue buenos resultados, y a mí me parece que, bueno, pues creo que se merece entrenar en segunda división B, creo que se merece entrenar en casa y creo que se merece entrenar el Calahorra. Por cierto, hablando del Calahorra, ayer, que hacía años que no lo veía, me encontré en Aro, en el mazo, con Emilio Ramírez. Madre mía. O sea, pues ayer me encontré con él. Ahora que hemos dicho lo de los entrenadores, bueno, pues crees que se cierra todo esta noche, ¿no? Sí, sí, esta noche se debería de llevar adelante todo, porque cuanto antes tengamos el entrenador, antes podrá empezar a trabajar con el equipo, que, como digo, el equipo está, hay muy buena dinámica de juego, de entreno y todo eso, pero luego, pues ya sabes, no entra la pelotita como tú has dicho y esperemos que esa dinámica cambie, ¿no? Con el nuevo entrenador, por lo menos, desde lo que nos toca, es lo que intentamos. Bueno, pues Tomás, amigo, un abrazo muy fuerte. Y que ojalá acertéis. No te he oído. Que te decía que un abrazo muy fuerte y que ojalá acertéis. Sí, no, seguro que aceptaremos. Un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias. Bueno, pues... A vosotros, mando un abrazo también a todos tus acompañantes ahí, venga. A estos no les va a hacer nada, es que lo cogen todo, ¿eh? Estos lo cogen todo, no les va a hacer nada, que lo cogen todo. No, hombre, lo que hace falta es que ahora todos queremos el mismo sentido, porque es bueno para el fútbol riojano que el Calahorra salga de esa dinámica, felicitar al Aro que ayer dio un gran paso a la victoria y que decirle la Unión Deportiva a Logroñez, ¿no? Que ahí lo tenemos de campeones y que termine así. Bueno, pues muchísimas gracias y muy buenas noches, Tomás, un abrazo. A mí siempre me ha gustado Sola, qué raro que me gustó el entrenador. Pero a mí Sola me gustaba y posiblemente, y posiblemente el que venga también me pueda gustar. Yo voy a decir una cosa, es que las palabras del presidente me han parecido lo más sensato que se puede decir. Es decir, Sola ha pasado a la historia de este club por ser imbatido en la tercera división, alcanzar tres eliminatorias de Copa la primera, dos eliminatorias la segunda y hacer un muy buen papel. Lo que pasa es que todos sabemos, y esto es el fútbol, y esto es el fútbol de todos los días. Cuando la dinámica no acompaña, se rompe siempre, lo habéis dicho, por el sitio más frágil que el entrenador. Alberto, yo no me canso de repetirlo. ¿Tan malo es Sola hasta ayer? ¿Tan malo es ayer? ¿O tan bueno? No, digo, tan malo como tan bueno fue la temporada anterior. Y eso, ¿sabes cómo es la dinámica? Si este entrenador va a otro equipo y de repente lo bueno. Entonces, ahora, si todos van a firmar, y lo que ha dicho el presidente parece que lo tiene muy adelantado, y todos sabemos de quién se está hablando, que es de Diego Martínez. Está hablando de Diego Martínez. Y algo más curiosamente, si se firma, que yo espero que sí, que van a llegar a un acuerdo, si se firma va a debutar frente al Izarra. Contra sus equipos. Contra su equipo. Contra su equipo. Por cierto, ojo, un partido donde el Calahorra y el Izarra están de extenso, y que no, a ver, no se la juega, pero si es un partido que es importante para... Y creo que Diego, además, es lo que decía, como dice Montero, yo creo que lo hizo muy bien en las jornadas, y yo creo que es un muy buen entrenador. Lo conozco y lo ha demostrado muy bien. Lo ha demostrado, y yo creo que lo puede hacer muy bien. Y es hora de que tenga, como ha dicho Chema, una oportunidad en casa, en segunda vez. No, y además es un... A ver, Sola, el año pasado, con tantos cambios, le salió bien. Y este año, con tantos cambios, le ha salido mal. No ha sabido cogerle el tino de los nuevos jugadores. Y se lo ha juntado, además, sí. Se lo ha juntado todo. Aparte de eso, se lo ha juntado también otras cosas. Este hombre entra de nuevo, Diego entra de nuevo, tiene que hacer una recomposición de lo que tiene en ese momento, no tiene que empezar en lo que había, y a lo mejor no encuentra. Te lo conozco a Diego y Chema lo sabe también, sabe muy bien lo que tiene el Cadorra, porque Diego, si me consta algo, es que ha visto mucho fútbol, había salado ahora, igual ha visto todos los partidos. Además, lo está viendo absolutamente todo. No ahora por esto, sino que ha visto todos los de la UDL. Sí, sí, sí. Y me consta que lo que no ve, lo ve, lo grabado, tal, o sea, lo ve todo. Bueno, ahora ve menos, porque yo con Diego he hablado bastantes veces, porque somos vecinos y nos damos a un paseíto con su niña, y yo con mi pierna, ¿no? Y hablamos de muchas cosas, ¿no? De la época donde estuve en Ángeles, etcétera, 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 y ahora ve un poquito menos fútbol, porque claro, tiene otras ocupaciones. Sí, pero con los medios telemáticos luego puedes ver música. Sí, ciertamente, ciertamente. Ahora, de todas formas, le dice una perogullada, es decir, ¿qué cruel es el fútbol? Todos sabemos que se rompe por la cuerda más fuerte, que es el entrenador. Pero vuelvo al tema del calahorra, con Sola. ¿Qué tarea hizo cuando lo subió, que se escapó? Luego, cuando la temporada pasada, cuando cambia la mitad de la plantilla, acopla una nueva plantilla y le salió bien, vuelve otra vez esta temporada y le vuelve a ocurrir lo mismo, y ha estado, o ha podido, o ha estado cerca de acoplar también. Y ha hecho un trabajo importante, como ha dicho Tomás, me explico, y sin embargo, bueno, ¿qué cruel es la afición o somos? Esto quizá es lo que hace que el fútbol sea complejo, complicado, y que no sea fácilmente entendible. Pero, Lorenzo, ahí es donde entra la dinámica. Lo que no llega a entender nuestro director, que es la dinámica. ¿Otro amigo? Ahí entra la dinámica de que algo hay que cambiar. Hay que cambiar la dinámica. Hay que cambiar el jugador, el entrenador. ¿Qué vas a cambiar? Siempre se rompe por el chico. Siempre, creo que lo he dicho yo. Por cambiar tienes acojonado a Héctor Calle. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay entrenador que te guste, que te cae bien. Pues escucha, en este caso puede estar acojonado con todos, porque a todos nos gusta y nos cae muy bien. Oye, a mí siempre lo decimos aquí, que nos parece un grandísimo entrenador. Es, 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 no, 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 no. Y que a mí, o sea, pero es que, oye, alguna vez me tiene que gustar alguien. Oye, a mí Sergio, durante tantos años, su mujer, que yo lo sé, le gusta a él, pero vaya, ella no te creas tú que lo tiene. A ver, vamos a ver, pero vamos por mérito. Empezamos por no irnos muy atrás. Pouso, ostras. Nada de nada. Ya vamos a pasar de página. Nacho Martín, nada de nada. Y era Sergio Rodríguez, nada de nada. Bueno, 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 bueno. Bueno, Nacho Martín fue bastante anterior, anterior. Pero que es que empiezo, si quieres de Nacho Martín, a ver, a ver. Qué entrenador, Juan de Ramos. Y era un soso. Qué entrenador. Pero que estamos hablando de nuestra era, no de tu era, que es mucho más antigua. Más antigua. Bueno, relativo de nuestra era. Oye, 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 relativamente que yo me acuerdo perfectamente de Juan de Ramos, y tú eres más bastante mayor que yo, ¿eh? Oye, que nos estamos comiendo el tiempo, que grandioso el resultado de la hora. O sea, resolvió cuando tenía, o sea, ¿sabes lo que me gusta de este hombre? Que entre él y sus jugadores, son matar los partidos cuando es necesario. Es un equipo. Cosa, cosa. Y no es por meterme con nadie que a la Unión Deportiva de Oroñez le cuesta matar los partidos un mundo. Pues te voy a decir una cosa. Yo esta vez, esta vez, hablando de la Unión Deportiva de Oroñez, es cuando más equipo le veo. Que te he dicho matar los partidos. Sí, sí, pero como equipo, ¿eh? Lo que va que lo del aro es exagerado. A mí lo del aro, la comunión del aro con su afición, que tú la has visto con los jugadores, con el entrenador. La fiesta que había ayer, después del partido, con todos los jugadores haciendo un corro, cantando y bailando. Y no sé si había mil, mil cien o mil doscientas personas. Es que hay que recordar quién era el rival también. Es que ese rival sí es de su liga, además. Porque era Lizarra, ¿eh? Ese es un rival de su liga. Eso que tuvieron una parte negativa, que marcaron, fíjate, para el minuto ocho. Que a mí, esos ocho minutos, me encantó. No le viene bien a la marcar tan pronto. Se pusieron uno cero, y yo no sé si les entró los nervios, el cagómetro de Guas, o qué hicieron. Pero bueno, se vinieron totalmente. Se vieron delante. Se vinieron totalmente abajo. Y bueno, tal que Lizarra empató el partido. En la segunda parte, ya fue otra cosa. Cierto es que el 2-1 llegó de un penalti clarísimo. Bueno, clarísimo. La falta era clarísima. Luego lo he entrenado, que decía que si había sido igual, fue el igual dentro. Clarísimo. De donde estaba. Pero vamos, el penalti, la falta era clarísima. Y después un golazo de Ibra. Espectacular. Espectacular. Una matización, quería ver, que creo que es importante. A propósito de las dinámicas, del ensamblaje entre la afición. Es decir, caso, una cosa que me gustó ahí del partido al final fue cuando los jugadores de la UDL se acercaron, digamos, a saludar a su afición. Habló algunos partidos así. Sí, pero yo, cuando vas a las gaunas, a la UDL, esa especie de final de rock sinfónico que ponen ahí, que acalla a la afición, y el fútbol tiene mucho de suflé. De sentido. De sentido. No de rock sinfónico que al final te tapa. Y sabes qué pasa también, yo creo, al margen de la música final y tal, sabes qué pasa, que yo creo que las gaunas no acompañan. No acompañan. No acompañan para eso. Las gaunas... Es frío. No, las gaunas no es frío, es grande. Es grande. Ahora vamos a ver una cosa. Cemento. Si nosotros, que vamos 4.000, pues el otro día 6.000, ¿no? Fueron al fútbol. Sí, 6.000. Si nos metemos en el campo del Eibar, que entran 7.000, que está en primera división, pues las gaunas sería calentísimo. ¿Qué pasa? Que entran 16.000. Por eso es más frío. Pero escucha, no hay más que ver el día del Valencia y en la Copa este año con el Cádiz, cómo ha estado la afición de la Unión Deportiva de Goloñez. Sí, no, pero si yo lo digo porque... No, pero quiero decir, el campo caliente, ¿eh? A ver, Alberto, me refiero a ese final del partido, que no ayuda, el campo en sí no ayuda, no es como ayer, que tú estás en tu nivel, tienes a la gente encima, en 25 metros, en 35 metros, hay mil tíos metidos, 800 tíos metidos, y tú te puedes, te puedes acercar en las gaunas, ¿no? Pero fíjate en el Fondo Sur. ¿Qué animado está? Es caro, pero tú no puedes ir al Fondo Sur, no te puedes dar la vuelta al medio. Pero si lo finaliza, porque, perdón, termina el partido y van a saludar. Y van, 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 van a la semana y cuando acá el partido. Sí, 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 sí. Eso pasa que eso va a pasar el año que viene cuando estemos 9 o 10 mil en el campo, en segunda división. Bueno, 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 ojalá. Vamos a ver, hay que ser optimista, Roberto, si me ha defendido conmigo siempre, que si llegamos a segunda, firmamos 8 mil espectadores todos los días. No, 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 que eso no lo discuto, que mal vamos de tiempo. Las chicas que empataron a uno reciben al Barça el sábado y las chicas tienen un problema. Fin de semana. Bajo mi punto de vista, claro. Cuando estaba banda, cuando cogía el centro en campo y se veían muy agobiadas, le decían, corre, corre, lanzaban el balón, salían los otros por otro y marcaban. Ahora le falta esa forma de jugar tan habitual que hacían antes, que ya no llegan arriba. Hay que saber lo que somos y estamos en una posición súper cómoda. Sí, pero por ejemplo, vamos a ver, defensivamente, están ahora mismo muy flojitos. En Sevilla el otro día lo que perdonó, que vi el partido. Que han reforzado, que han reforzado. Gerardo no puede estar muy contento del otro día, sobre todo en defensa, porque estuvieron muy flojitas, falló mucho en Sevilla, además. Y hay que recordar también que nos ha tocado en Copa, por cierto, jugar en casa, pero que sería 26, 25, 26, con el Real Betis. Nos ha tocado, pero es a partido único en casa. A partido único en casa. Hombre, y sería, fíjate tú, bueno, hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. Pero sería meterte en semifinales. Si consigues ganar, te metes en semifinales. En semifinales del sábado el Barcelona. Y el sábado el Barcelona. El Barça. Que yo para mí, ahora mismo, viendo los resultados y viendo la final de la Supercopa. Está en otro nivel. Ayer metió... Es como el Balomán. Ayer creo que metió 7. 7 o 7 o 8 o 8. A ver, es que ese equipo no está hecho para jugar, no. Yo creo que hay más diferencia también con el Balomán. Es que no está hecho para jugar. Está hecho para la Champions. Hay mucha pasta y metida, ¿eh? Tercera división. Muy breve. La tercera sigue prácticamente igual. Lo único que esta jornada se ha descolgado definitivamente en Naxara. Ya que el Arnedo le ganó en la salera por dos goles a uno. Y entonces el Naxara tiene ya muchas dificultades para entrar entre los cuatro primeros. Si tuviese aquí Chuchi, te diría, ¿quién dices que elgado? El Arnedo. Bueno, bueno, bueno. Menuda tensión ayer Chuchi con el Arnedo. Y en la zona de abajo se ha calentado un poco la situación. Porque la calzada perdió en el barrio de Yagüe, con el Yagüe, por tres goles a dos. Y ahora mismo, pues Villegas, digo, perdón, Calasancio, Yagüe, Comillas, la calzada, Alberita y Vianés, pues van a pelear por esas dos plazas. Porque se ha igualado bastante en la competición en la zona baja. Es un poco lo que hay. Y en el primer puesto, que la Sociedad Deportiva y el Vareá van a estar ahí hasta el final. Van a estar ahí hasta el final y a ver si falla uno, falla el otro o no falla ninguno. Sí que hay que hablar también de la División Juvenil de Honor, que, pues bueno, la Unión Deportiva Logroñés iba a empatear dos, faltando 15 minutos, le expulsaron a un jugador a Numancia y en los minutos añadidos por el árbitro, y se ha puesto en el límite de zona de descenso y van a tener ocho partidos que restan, pues pelear. O sea, van a tener ocho finales. Hay ocho finales. Tienen que pelear hasta el final. El balón mano, que te viene el balón mano, que... Me sube cabreado. Bueno, casi lo pierde. Casi lo pierde. Hombre, a ver, Roberto, un partido que ha faltado cinco minutos, lo ganas de cuatro, no puedes terminar empatando. He visto, efectivamente, he visto casi perdido. Y casi lo balón mano. Mucho balón mano, lo sabes que yo veo mucho balón mano, porque me gusta mucho. Y yo siempre digo una cosa. Cuando tú vas ganando a falta de cinco minutos de cuatro goles, te tienen que recuperar un gol por minuto. Sí, sí, correcto. Es muy difícil. Es que fallamos todo. Fue de cara a puerta. Además, en línea de seis metros, que no fueron tiros malos, que fueron en línea de seis metros. Y en el último segundo, hay que decirlo, porque la gente no lo crea, es que nos pegaron un tiro en el palo. En el penúltimo segundo. Que nosotros tiramos ya fuera de tiempo. Es que nos pudimos perder el partido. Se pudo perder, sí. Ahora pongo de manifiesto otra cosa. Este equipo con el que jugamos, que por cierto, es el equipo, que va Garcián Díaz, y va nuestro portero, Sergio Hernández, que ya han firmado por este equipo, tiene siete millones y medio de euros de presupuesto. O sea, tiene como seis veces más que el balón mano ciudad de Oroño. Todo puesto en contexto. Que estoy muy contento. Pero claro, una vez que ves el desarrollo del partido, como me dice Chema, vas ganando de cuatro. A falta de cinco minutos, pues te cabreas. Claro, es que no lo... Vamos, a falta de cinco minutos, no puedes dejarte ir de ese partido. Hay que ser un poquito más... Yo creo que pegamos un poquito de juventud. El sábado... O mañana. Bueno, mañana. Mañana tenemos el Cuenca. No juega aquí. Aquí con el Cuenca. O sea, aquí con el Cuenca. O sea, aquí con el Cuenca. O sea, aquí con el Cuenca. Mañana en el Palacio de los Deportes, a las siete y media de la tarde, con el Cuenca. Con el Cuenca. Y luego, el sábado, efectivamente, jugamos el sábado en Berlín. Aquí, no juega. Aquí con el Cuenca. Nos hemos tangado nosotros mismos, pues a ver si la semana que viene... Pero te voy a decir una cosa. Yo sé que el balonmano, los directivos balonmanos del Cuenca están muy molestos, no por el arbitraje de Logroño, que fue un arbitraje perfecto. Es que siempre fuera nos tangan, pero que es que aquí no nos dan nada. Es que aquí no nos dan... Bueno, es más, el otro día aún incluso nos quitaron nada. Pero nunca nos regalan nada a nosotros. No, no, nunca, nunca. ¿Y el reja beba? Y el baloncesto, eso te iba a decir, el baloncesto, que lo tenía todo en su mano, que tenía que ganar, claro, solo tenía que ganar. Jugaba en casa, último partido de la liga regular, o sin ganas, juegas para luchar por el ascenso, que con este equipo hay que decir... Campito pequeño, más claro. La realidad no es un equipo que esté hecho para ascender, pero bueno, oye, luchas por el ascenso, estás ahí, tienes una ilusión. Y ahora, él solito se ha metido en el lío y va a luchar por no descender. Pero escucha, que te ha dejado dos cosas. Es que tenía que haber ganado, no ayer. Es que tenía que haber ganado uno de los tres últimos. Que es que, hay que recordar, que el primero que tuvo para meterse era el último clasificado. O sea, en los tres últimos partidos que con ganar uno se metía, no ha ganado ninguno. No ha ganado ninguno. Eso es una dinámica negativa. Esa sí que es negativa. Oye, ¿y si eres mismo entrenador? Sí, sí, sí. Porque también el rumrum, que te dice maloneta, también hay un rumrum con eso. Ahí no es como en el fútbol, los cambian rápidamente. Están cantando. Tú lo has dicho. No los cambian rápidamente. Sí que también dar la enhorabuena a Elba Parmo, que ha sido oro en el Campeonato de España de Atletismo. Y Nacho Hernando, campeón del mundo de cross sobre raquetas. De nieve, efectivamente. Y por equipos también. Hombre, no va a dar el tenis. En La Rioja este año no ha entrenado mucho, ¿eh? Porque con la nieve queda aquí. Pero el oro de los 60 metros valladero a Parmo yo creo que es una buena marca a nivel de atletismo en la categoría sub-23. Es una chiquilla que viene, vamos, fenomenal. Fenomenal. Y también decir que muy bien Paula Grande en Prado Salobre, que fue la segunda fase de la Copa del Rey y la Reina aquí durante el fin de semana, sábado y domingo. Y 627 puntos de marca. Es una marca que nos da esa alegría y esa esperanza de que la semana del 23 al 1 de marzo, no sé todavía qué día va a ser la prueba, en esa semana, es el campeonato de Europa en Polonia, y a ver si realmente se consigue la plaza de los roversos. ¿A ver si consigue la plaza para los Juegos Olímpicos? El otro día me preguntó una persona que nos ve habitualmente, dice, oye, no he visto yo sitio que más se compita de España que en tiro, que en tiro, porque todas las semanas tenemos alguno en tiro que hace algo, ¿verdad? No, no, que lo digo para bien, ¿eh? A ver... Y ahora mismo hay una gente fenomenal. Por eso digo, es que todas las semanas tenemos alguna cosa. Es que ahora mismo tenemos dos tiradoras, que es Pobla Grande, que está con el objetivo de conseguir, que estuvo este fin de semana aquí en Logroño, y está con el objetivo de conseguir la plaza olímpica, y luego está también Zara González, que va a ir al Europeo junto con ella, o sea, es decir, que es que... A pesar de ser una cría todavía, ¿eh? A pesar de ser una cría de 15 años... Eso es que hay buenas instalaciones en Palosalobre para el tiro, y claro, cuando la tienes en casa, hombre, qué decir... Tienen muy buenas instalaciones, eso está clarísimo. De hecho, madre, de todas formas, yo creo que a Roberto había que darle un plus, o le debes dar un plus, porque, digamos, todos los lunes, digamos, hace un desarrollo del deporte minoritario. Nosotros nos dedicamos a lo fácil, a lo que tira la marca, es el fútbol. Me he dejado... Eso es lo difícil. Esos especialistas de... Me he dejado. Ese reconocimiento sabe que lo tiene todos los días y hace dos viernes o tres o uno, ya no me acuerdo. Que no me hace falta. Públicamente. Él sabe además que en las redes sociales le sigue mucha gente porque es uno de los periodistas especializados en el deporte militar. ¿Qué nos hemos dejado? Es una muy breve. Los hermanos Ibáñez que han estado en la Copa del Mundo de Dubái y pese a no haber conseguido medallas, han estado muy cerca. Estamos hablando de karate. Los dos hermanos, Rodrigo y Rafael, están con la selección española, que están los dos seleccionados y están haciendo la Copa del Mundo y también es digno de comentar, a pesar de que no ha habido podio en esta vez, que lo habrá seguramente este año. Bueno, así que con tanto trabajo, luego no tiene tiempo de tener unas pastitas de grañón. Ya está. Me trajo el otro día Oscar, mi amigo Oscar, me trajo unas pastitas de grañón. Pues no las hemos visto, eh. A ver, me digo Oscar, yo te he progreso. No, no, pero... A ver, Contero tiene razón. Aquí presumir mucho de las pastas de grañón, pero yo quiero ver un día en esta mesa aquí unas pastitas de grañón para hacer un poquito publicidad. No te preocupes que yo te las traigo. Vale, vale. Así llevamos tres años, eh. No, no, no. Tres años, ya. No te preocupes, pero que no las vemos. El próximo lunes. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué no le dices nunca la verdad a la gente? Venga, que en Olmeña nos vamos. Y además, aunque están buenísimas y son de grañón... No, no, no. Es la tele. Y luego decís que... Por cierto, director, ahora que terminas, que me he dado cuenta al principio, entonces lo quiero decir, te has olvidado el martillo. Sí, me lo he olvidado, pero es que estaba convencido hoy que hoy iba a venir tranquilo porque se ha tomado la pastilla. Que ahora viene José Ramón, jugador del Calahorro. Vamos a charlar un poquito, vamos a seguir hablando, aunque no sé si es el mejor día, del conjunto rojillo. Lorenzo, gracias, buenas noches. Buenas noches. Gracias, Roberto, muchísimas gracias. Buenas noches. Don Carlos, buenas noches. Don Carlos, buenas noches. Una pausita y charlamos con José Ramón. Borda la tele, ¿verdad? Borda la tele, ¿verdad? Bueno, pues seguimos en nuestro programa, seguimos en el marcador y la verdad es que lo teníamos pactado desde la semana pasada y no ha sido adrede que hoy esté con nosotros un jugador del Calahorra con lo que ha pasado allí esta mañana. José Ramón Fernández, ¿qué tal? Muy bien, muy buenas noches. José Ramón Fernández, más conocido por José Ramón. José Ramón, sí. ¿Te has puesto nombre más cortito? Yo no me lo he puesto, me lo ha puesto mi madre. ¿Y siempre José Ramón, futbolísticamente? Sí, José Ramón, José Rá, José, sí, bueno, se le ha decir de todo. Que no es el mejor día para venir aquí, ¿no? Pues no, te lo iba a decir antes, pero bueno, no pasa nada. Que la culpa es la mala. Que estaré las buenas y las malas. Se la echamos a cata, ¿eh? No, no se preocupen. Y ya está. A ver, vosotros lleváis muchos años la mayor parte en el mundo del fútbol y sabéis que esto es así, ¿no? Sí. Cuando la dinámica es negativa, la primera cabeza que se corta es la del entrenador. Sí, bueno, al final son diez meses también y son baches, ¿no? Todos los equipos pasamos por baches malos y bueno, y ahora nos ha tocado a nosotros. Y como tú has dicho, el primero siempre en salir es el entrenador y bueno, y la verdad que nosotros, los jugadores ahora mismo, ya no podemos hacer nada. ¿Esta mañana os has sorprendido? ¿Cuándo os habéis enterado? Sí, bueno, a ver, la verdad que llevábamos mala racha, ¿no? Al final, los resultados es lo que cuenta. Y bueno, sí que ha pillado un poquito de sorpresa, pero bueno. ¿Cuándo te salió, o no? No, no lo he dado. Bueno, pues un buen tío. Ahora, si le entra la bolita todavía, pues será mejor entrenado. Fíjate que antes en la tertulia hablábamos de la dinámica, ¿no? Eso es que los futbolistas, la gente del mundo del fútbol, del entorno, hablamos siempre de ella, de la positiva y de la negativa. Pero claro, eso nunca sabes ni cómo viene ni cómo se va, ¿no? Porque, claro, el Calahorra está en una dinámica negativa. Ayer fuisteis mejor que el Guiscuelo, futbolísticamente, ahora futbolísticamente. Luego, claro, ellos llegaron dos veces, te meten dos goles y tú a casa con el recaudo. Sí, la verdad que, bueno, no nos está ayudando ahora mismo nada. O sea, tanto el tema de expulsiones, que no es excusa, ¿eh? Al final, pero bueno, cuenta, ¿no? Te condiciona estar siempre con uno menos. Llevamos tres partidos en casa con uno menos 45 minutos y eso te condiciona. Y luego, bueno, también vamos a llamarlo la pizca de suerte, ¿no? Que al final necesitas también para ganar partidos y para estar arriba, que ahora mismo no la estamos teniendo. No la estamos teniendo. Así que estamos, hay partidos que estamos siendo mejores, pero no están saliendo los resultados y, bueno, la verdad que es una pena. Y tres empates es una lusa también, ¿eh? Sí, la verdad que llevamos bastante empates y, bueno, habrá que convertirlos ahora, ¿no? A partir de ahora en victorias. Decía un amigo mío, con los empates, bueno, sobre todo cuando era, ahora la puntuación de tres es otra cosa, pero cuando era de uno, dices, esto es como el mousse, pequeña ganar, partida perder, ¿no? Pues sí, además de uno y no haces nada. Oye, ¿qué hace un arrujo, un tío de Ciudad Real? Pues mira, pues llevo muchos años ya, salí con 17 años de casa y, bueno, la verdad que me recorríos muchos sitios y, bueno, no tengo problema de ir de un lapar al otro. Tú eres un tío joven y no has parado en ninguna parte. No, bueno, estuve desde los 17 hasta los 21 en Almería. Allí es el único sitio que he estado más de dos años y, bueno, y luego, pues, bueno, en la línea de la Concepción estuve tres también y a raíz de ahí ya... Pero en dos golpes, ¿no? A la línea fuiste y volviste, ¿no? Sí, estuve dos años, me fui a Mérida y de Mérida volví a la línea. Un auténtico especialista en segunda B. Sí, bueno, la verdad que llevo, pues, creo que este es mi décimo año, mi undécimo año en segunda B. Y, bueno, la verdad que siempre uno quiere más, ¿no? Pero, bueno, tampoco es fácil estar donde estamos. No es nada sencillo. No, no es nada fácil. No es nada sencillo. Oye, allí en Ciudad Real, de siempre he jugado, me imagino que en el fútbol base de allí, ¿no? Sí. Bueno, entonces de Carrión de Calatrava, ¿no? Sí, sí, soy de Carrión de Calatrava. Bueno, nací en Ciudad Real y a los ocho años nos fuimos al pueblo, que compramos una casa allí. Y, bueno, pues siempre he estado por allí, por Ciudad Real, Puerto Llano y Carrión de Calatrava en el fútbol base. Y después, el primer año que salí fue división de honor a Almería. ¿Se sufre cuando uno se marcha con 17 años de casa? Sí, al principio sí. Cuesta, ¿no? Te has acostumbrado a estar en casa, con tu familia, con tu gente. Y, bueno, siendo tan joven, la verdad que cuesta un poquito, pero al final uno se acostumbra. ¿Cómo se acostumbra uno a vivir, no sé, si dicen los marineros, ¿no? Bueno, te voy a decir lo de un amor en cada puerto. Un amor futbolístico cada año en un sitio. Pues, no sé, al final es mi pasión, ¿no? Jugar a fútbol y yo la verdad que lo tenía claro. A mí no me importaba irme de un sitio a otro, ¿no? Al final es lo que me gusta y es lo que quiero y, bueno, no tengo ningún problema en moverme. Fíjate que muchas veces hablamos y decimos, no, el del norte es totalmente distinto al del sur, el de Cataluña y Valencia es otra cosa, el de Andalucía es otra. Entonces, pega todos los palos, porque has estado. Almería, Osasuna, Cacereño, Linense, Mérida, Baracaldo, Marbella, Villanovense y Calahorra, si no me dejaba alguna. Sí, la verdad que, bueno, en el Grupo 3 sí que no he estado. Sí, no, en Cataluña no. No, en el Grupo 3 no. Y, bueno... Dicen que es donde mejor pagan, ¿eh? Ah, sí, pues... Dicen, dicen, vamos, no sé si es cierto. A ver si hay un año tendré que comprobarlo, ¿no? O por lo menos lo firman, luego ya pagar es otra cosa. Sí, pero bueno, en Cataluña también la vida es más carita. Sí, sí. No, pero sí, la verdad que, bueno, a lo mejor el estilo de juego, los campos, a lo mejor son diferentes, pero, bueno, que al final te acostumbras a todo y al final también depende del equipo que tengas, el entrenador que tengas, o sea, eso varía mucho. Pero hay mucha diferencia. No. De un grupo a otro, ¿no? No, no hay diferencia. Vamos, yo no le veo diferencia. A lo mejor un año un grupo es más fuerte, el siguiente año otro grupo es más fuerte, ¿sabes? Pero, bueno, yo no le veo mucha diferencia tampoco. ¿Y de jugar con la gente? ¿Y de tener unos compañeros que haya compañeros más del norte o gente que sea más del sur? Bueno, pues ya, como he dicho, ¿no? O sea, los del sur son más dicharacheros, los del norte son más serios, más suyos, ¿no? Pero, bueno, al final, fíjate, este año estoy aquí en el norte y la verdad que tenemos un vestuario espectacular, ¿eh? Hay gente de Navarra, hay gente de La Rioja, hay gente del sur, hay gente de todos lados de España y tenemos un vestuario que yo creo que para mí es uno de los mejores que he estado. Eso es muy importante, sobre todo en los momentos malos como ahora, ¿no? Sí, la verdad que es súper importante y, bueno, al final, como hemos dicho antes, ¿no? El primero, cuando echan a alguien tiene que ser el entrenador y los que nos quedamos somos nosotros. Y si no lo sacamos nosotros, no lo va a sacar nadie. Entonces, es importante un buen vestuario. ¿Tú ves campeón de este grupo, al Oroñes? A día de hoy, sí. A día de hoy, sí. Tienes que ver, ¿no? La racha que lleva. La semana pasada estuve en las gáonas viéndolo. Y, bueno, al final, a lo mejor no tiene un juego muy vistoso, pero gana los partidos. O sea, tiene jugadores con experiencia y, bueno, ¿qué vamos a decir? Saca 10 puntos al segundo. Al segundo, 8. Al tercero, 10, que son 11. Cuando luego la verás. A día de hoy lo veo campeón. Que, bueno, sabes cómo el fútbol puede cambiar de un momento a otro, ¿eh? Pero, bueno, yo creo que sí. Lo decía ayer el propio Sergio, ¿no? Cuidado, que al final tienes una caraja de tres partidos y has perdido la ventaja que tienes. Sí, sí, sí. Son rachas, como nos ha estado hablando antes. ¿Se puede reconducir toda esta situación del Calahorra? Sí, ¿por qué no? Claro. Yo pienso que sí. Además, nosotros nos fuimos en la primera vuelta con sextos, ¿no? Y, bueno, ahora estamos pasando por una mala dinámica que tenemos que salir de ella. Y, bueno, quedan muchas jornadas por delante para sumar puntos e ir escalando posiciones en la tabla. José Ramón, ¿es positivo o negativo que haya tantos equipos metidos ahí en un pañuelo? Porque uno mira la clasificación y dice el Calahorra, un décimo. Dice, hombre, no está mal, ¿no? Está en mitad de la tabla, claro. En mitad de la tabla, pero está a tres puntos del descenso, ¿no? Sí, bueno, al final hay años que hay dos o tres equipos que descienden cuando quedan diez jornadas, pero yo creo que este año no es el caso. Y, bueno, a lo mejor hay ocho equipos que se pelean por cinco puestos, ¿no? Que son los cuatro de descenso más el play-out. Y la verdad que, bueno, va a estar complicado este año, pero como te he dicho, quedan muchas jornadas y la verdad que tenemos plantilla para tirar para arriba. Sí, porque, hombre, a pesar de los cambios, cierto que también ha habido muchos cambios ahora entre las navidades, de fichajes altas, bajas, eso al final siempre es negativo también, ¿no? Bueno, según, hay equipos o vestuarios o clubes que les mejoran y hay otros que les empeoran, pero no por el tema de los fichajes, sino por otras cosas. Pero yo creo que en este caso, ¿no? En este caso, la verdad que los fichajes han sido para sumar y, bueno, yo creo que es positivo eso. ¿Qué os falta? ¿Solo gol? Pues falta también un poquito de suerte, ¿no? Cambiar la dinámica y, sobre todo, creernos que podemos, pues eso, tirar para arriba. Convenceros. Sí, convencernos. Y, sobre todo, ganar ese partido que necesitamos, ¿sabes? Los primeros tres puntos, pues para empezar a confiar en nosotros mismos. Fíjate, yo lo hablaba ayer en Aro, estuve viendo el Aro y Zarra, decía que tan importante era, ayer, para el Aro, el sumar los tres. Sí. Como mentalmente, decir, bueno, el sumo tres puedo, ¿no? Sí, sí es que es eso. Es importante. Nosotros llevamos ahora, pues eso, en casa tres seguidos perdidos y la verdad que, joder, yo llego a mi casa y llego hundido. O sea, llego hundido, ¿sabes? Y voy a entrenar el día siguiente y me voy hundido a entrenar el día siguiente. Entonces, por eso, es súper importante también, mentalmente, pues, ganar cuanto antes. Claro, lo que pasa es que lleváis siete, ocho jornadas sin ganar, ¿no? Siete jornadas sin ganar, claro. ¿Y eso al final te comes mucho el coco? Sí. Bueno, hay gente que se lo comerá menos, hay gente que más, pero bueno, yo estoy aquí, estoy a 530 kilómetros de mi casa y la verdad que no me gusta perder. Entonces, la verdad que sí, que me como el coco, pero bueno, estoy convencido de que esas victorias van a llegar. Me gusta perder, antes se decía, no me gusta perder ni al mus. Luego, cuando no existía tanta tecnología, los jugadores jugaban a la pocha. Sí. Y más, ahora con tanta tecnología y todo el mundo escuchando música y tal, digamos, a que jugáis en los viajes, si es que jugáis a algo, ¿no? Pues, bueno, hay gente que sí, que juega a la pocha, como has dicho tú, hay gente que se pone a ver series, hay gente que, yo, por ejemplo, estoy en la parte de atrás, pues, nos contamos allí unos cuantos, nos ponemos a hablar, ¿sabes? Sí, la verdad que... De la pocha ya tienen que quedar solo los veteranos, ¿no? Sí, algunos, sí, algunos. Yo la verdad que no sé, pero sí, sí. Los chavales jóvenes no saben ninguno ni lo que es, ¿no? Yo no sé, o sea, fíjate. Bueno, bueno, tú eres un tío joven, ¿cuál dueño es esto? No, bueno, yo tengo 28 ya. ¿28? Sí. Bueno, todavía te quedan unos cuantos. Sí, sí, me quedan, me quedan. Porque además, chico, si te ve físicamente, estás muy bien. Sí, bueno, a ver, hay que cuidarse, ¿no? Al final nosotros vivimos para el fútbol, ¿no? Y hay que cuidarse, es importante. ¿Qué tal se vive aquí? Muy bien. ¿Sí? Sí, la verdad que estoy bastante contento. Me gusta. ¿Te gusta, no? Sí. No está nada de mal. Oye, ahora, mañana, bueno, mañana tenéis fiesta. Sí, mañana descansamos. El miércoles, cuando llega uno a entrenar con un cambio de entrenador, ya el jugador ya va, en cierta manera, oxigenado. Y dice, bueno, otra cosa. No porque, ojo, no quiero decir para nada, ¿eh? Que sea, que lo desola, ¿no? Lo digo, pero ya te planteas con otra, ¿se presenta el jugador allí con otra mentalidad? No, yo creo que otra mentalidad, ¿no? Yo creo que es, pues como cuando llegas en pretemporada, que llegas, ¿no? A un sitio nuevo con un nuevo entrenador, pues igual. Ahora empezar de cero, todos, y con un objetivo que es sumar y la salvación. Y si podemos ir más arriba, pues mucho mejor. Fíjate, además, un rival, digo, directo, está ahora mismo en descenso, Lizarra, que es vuestro próximo partido, el próximo domingo, ¿no? Importante. Para mí, bueno, a partir de ahora van a ser todos finales, pero es uno de los partidos más importantes y, bueno, sí que en esta categoría es muy complicado ganar. O sea, en casa, afuera, es un campo complicado, pero, bueno, tenemos que empezar a sumar de tres. ¿Hay algún campo fácil? No, ninguno. En esta categoría, ninguno, la verdad. ¿Han jugado alguna vez en Lizarra? Jugué con el Osasuna, hace muchos años, pero el campo era diferente, o sea, no era ese césped, o sea, era diferente el campo. No, han cambiado, el césped artificial lo han cambiado, pero, bueno. Y me acuerdo cuando fuimos allí, hijo, el campo de Lizarra, que he explicado, pequeñito. Sí, sí, sí. Es un sitio muy difícil, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora intentar cambiar la racha. Exacto, eso es lo que toca. ¿Tienes con más tiempo de contrato o firmasteis para un año? No, firmé un año, sí. ¿Firmasteis para un año? Suelo firmar estos últimos años, estoy firmando por año y, bueno, a ver qué me dé para... Pero ahora mismo solo pienso en terminar la temporada aquí y terminarla lo mejor posible. Y terminarla bien, ¿no? Exacto, lo mejor posible. Bueno, pues hay muchísimos equipos, hay muchas cosas en juego, pero estoy seguro que el Calahorra va a ir para arriba. Sí, yo pienso lo mismo. Bueno, pues toda la suerte del mundo, que ojalá el próximo domingo consigáis la victoria, que sea la primera para Diego, que rompáis esa racha y que, bueno, pues ojalá veamos pronto al Calahorra ahí, que deje ya de perder, que deje de empatar. Lo necesitamos ya, sí, sí. Que deje de empatar. Muchas gracias. Y empiece ya a sumar de tres. Oye, muchísima suerte y que te vaya muy bien. De nada, que vaya a vosotros bien. Muchísimas gracias. Una pausa para la publicidad y vamos a charlar de Logroño Deporte, de sus presupuestos y de estos presupuestos en los que a Deporte se refiere del Ayuntamiento de Logroño, que creo que se aprobaron hace tan solo unos días. Haz una pausita y volvemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Y como siempre en nuestro programa, en la recta final, siempre charlamos de una cosa, de otra, pero siempre de Logroño Deporte. Hace tan solo unos días se aprobaron los presupuestos del Ayuntamiento de Logroño y aquí queríamos saber cómo son esos presupuestos en materia deportiva. El resto de las cosas no nos vamos a meter y para eso hay otros programas y otros compañeros. Rubén Antonio Lanzas, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Además, ya son suficientemente importantes los presupuestos para deporte, con lo cual nos sobra. ¿Es suficiente? Bueno, nunca es suficiente. Yo siempre se lo digo al alcalde, siempre sería, tenemos tanta actividad, tenemos tanta instalación en Logroño Deporte, 34 instalaciones mantienen Logroño Deporte y hay 60.000 entre usuarios y abonados que realizan deporte con Logroño Deporte, pues al final siempre es deseable tener más para seguir ofreciendo más calidad, más deporte, más mejoras, pero lógicamente, bueno, pues al final el presupuesto es finito y la obligación que tenemos los responsables políticos es tratar de, con ese dinero que se nos destina, pues tratar de estirarlo, pues como hacen la mayoría de tus televidentes con su sueldo todos los meses, tratar de estirarlo e ir viendo un poco cuáles son las necesidades que tiene que ir cubriendo, pues un poco a la luz el gas, en este caso es un mucho a la luz el gas, pues un poco a esos pequeños arreglos de la casa y, bueno, pues también darse alguna alegría con las actividades que organizamos y demás, pues bueno, pues casi como la economía de un hogar un poco más grande. No, 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 si al final esto es igual, hay que gastar lo que se puede gastar y si gastas de más, pues salvo el mes que te viene la extra, si no vas a lo yo, como gastes de más, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto? El otro día leía que superaban los 10 millones. Sí, superamos los 10 millones y medio de presupuesto el logueño de deporte y, como digo, bueno, pues aproximadamente el 50% pues ya todo es lo que es el mantenimiento de todo lo que es las instalaciones que tiene el logueño de deporte. Luego otra parte muy importante va para lo que es las actividades, todos los cursos que se realizan, desde los niños a los de tercera edad, desde las actividades concilia de familia, bueno, todos los programas que tenemos. Y luego una parte muy importante económica va, bueno, pues a promocionar el deporte de logroño, promocionar el deporte de base, el promocionar a nuestros equipos de referencia y, bueno, pues ayudarles económicamente a que mantengan esos excelentes resultados que tienen y que, bueno, pues que nuestros niños y niñas vean esa referencia dentro del mundo deportivo que también es importante. Y luego, bueno, pues hay cerca de un millón de euros que lo vamos a destinar a inversiones. Y además inversiones, bueno, yo creo que absolutamente necesarias y con una clara idea de esas inversiones. Yo vengo del regionalismo y mi idea es que desde la empresa pública, que es el logroño de deporte, también se genere actividad, también se genere riqueza en la Rioja y, bueno, pues vamos a tratar de que gran parte de esas licitaciones, pues bueno, pues puedan tener oportunidad, sobre todo las empresas riojanas, porque son las que generan riqueza aquí, las que generan empleo aquí y con ese objetivo, siempre cumpliendo la ley, por supuesto, y respetando todo, pero sí que es cierto que, bueno, que queremos ir muy de la mano con el empresariado riojano en lo que son esas inversiones, que yo creo que son absolutamente necesarias y ya tocaba a muchas de ellas. Claro, los ciudadanos, las cosas, bueno, como a todo el mundo, nos entra por los ojos. Pues tu visión ahora mismo es distinta a la visión que yo puedo tener y podemos hablar aquí, oye, pues ¿cuánto dinero para deportes y tal? Dice, sí, sí, pero ¿qué van a hacer? Claro, si tú ahora me dices a mí que como ciudadano, dices, no, tenemos que pagar el agua y en gas, que tiene que ser un pasto, lo que luego el deporte tiene que pagar en agua y en gas, no, dices, sí, sí, pero ¿qué van a hacer? Entonces, así nos regimos los ciudadanos, ¿qué van a hacer en este 2020? Bueno, pues espero cumplir muchos de los compromisos que adquirí como concejal de la oposición también en materia de deporte. Una parte muy importante del dinero se va a ir a la ciudad de Prado Viejo. Desde el minuto uno yo creo que cogí la concejalía y visité la instalación, pues descubrí que hay campos de hierba artificial, es una, yo creo que es una excelente, todo el mundo nos dice que es una gran inversión, se hizo en el 2007, pero claro, no se ha renovado en estos años y es momento ya, bueno, pues de cambiar uno del césped artificial y vamos, estamos hablando de una inversión que superará los 260.000, 260.000 euros, esa inversión de cambiar el césped, pero es absolutamente necesario, porque no podemos olvidar. Es muy necesario porque al margen de cómo ha evolucionado, lógicamente, pues eso, 10, 12, 13 años para un campo de hierba artificial, pues está ya, pues eso, mil o mil, no me toques. Y que te pasan 10.000 personas por esa instalación, está constantemente pasando y bueno, pues es necesario el hacer esa inversión y tenerlo, ahí pasa toda la base del deporte, del fútbol y bueno, yo creo que es absolutamente necesario, apuesto por el deporte base y lógicamente mantener la instalación lo mejor posible va a ser así. También una cuestión que están constantemente pidiendo, la que es el tema del rugby, tenemos un gran equipo de rugby aquí en la Rioja, de hecho tenemos en la sub-17, tenemos a dos riojanas que están en la nacional, me refiero que bueno, que son muy potentes y bueno, pues llevan años solicitando una grada para poder ver los partidos y los entrenamientos y sobre todo una grada multifuncional que les sirva también de almacenaje, que ahora mismo, bueno, pues están en un container de obra, yo creo que hay que dignificar también el deporte y me comprometí a ello en la oposición y yo creo que es necesario el hacerlo, pero luego vamos a hacer, pues bueno, pues muchísimas pequeñas cuestiones como puede ser un recorrido activity para mascotas, que es un deporte también, vamos a condicionar... Para mascotas. Para mascotas, sí, hay un deporte que hace diferentes obstáculos, el entrenador con su mascota y vamos a instalar dentro de lo que es las norias un circuito permanente, de hecho tenemos un club y lamentablemente hasta ahora se tenían que estar federando fuera de la comunidad autónoma y eso va a cambiar a partir de ahora que se pueda crear una federación aquí en la Rioja, vamos a condicionar una buena sala de esgrima, la que tenemos actualmente, no reúne las condiciones, además queremos hacerlo dentro del campo de fútbol de las gaunas y queremos que esa instalación se use también mucho más. Vamos a apostar mucho por el tema de los corredores seguros, vemos muchísima gente corriendo por esta ciudad y es momento de hacer una serie de recorridos marcados, tasados, medidos y con unas buenas iluminaciones y que, bueno, pues que empiecen en una instalación deportiva y que acaben en otra, un poco jugando que esa zona se pueda, diferentes zonas de Logroño puedan ser circuitos para evitar molestias y para que yo también pueda pasear por ellos. Y sobre todo además, marcados y tal, veces que algunos, claro, que hablan, pero claro, lógicamente no es lo mismo el corredor habitual que compite, que sale, que el corredor, que hay muchísima, que sale a correr un par de días a la semana o tres y no va a ninguna carrera y no tiene ningún objetivo de competir en ninguna prueba niña por el estilo. Y también ahí, bueno, con esos sitios marcados y tal, yo creo que se le ayuda también. Y sobre todo porque, bueno, permite coincidir por esa zona con muchísima gente que también estará posiblemente corriendo. Hoy casualmente he estado con Claudia, que es una niña de 14 años que corre y he estado recibiéndola porque me ha estado contando su experiencia, lleva muchos años corriendo y su madre precisamente planteaba, pues es que nosotros no corremos y siempre tenemos que buscar a alguien que corra con la hija y le he planteado el tema de estos recorridos seguros y, bueno, pues estaba absolutamente encantada. Me decía, ¿cuándo, cuándo? Y yo, bueno, pues a lo largo del año será una realidad y seremos capaces de hacerlo. Y luego, bueno, vamos a invertir también mucho en nuestros gimnasios. Vamos a cambiar gran parte de la maquinaria, que ya va teniendo muchos años y apostamos por la renovación constante y en ese sentido, bueno, pues vamos a cambiar desde la totalidad de las máquinas de la Ribera y en el resto de instalaciones, pues, bueno, pues muchas de las máquinas y va a ser una inversión constante. Yo creo que es fundamental el tema de que Logoño Deporte vaya constantemente haciendo esas inversiones de mantenimiento y no solo cambiando las cosas cuando ya no dan más de sí ni las estiremos más de sí, sino que, bueno, pues que realmente tengamos unos niveles de mantenimiento, pues, pues, el que nos exige los logroñenses y logroñesas, ¿no? Que sea muy alto. Rubén, es que además, con el tema de las máquinas, pues, las bicicletas, todas estas cosas que hay en los gimnasios, claro, al final nos pasa lo mismo que con el césped de Prado Viejo, que es que, al margen de los años que puede tener, es que tienen un uso espectacular. Es que hay alguna máquina en algún gimnasio que hay tiros para estar detrás de ella. Y da de sí lo que da de sí, o sea, aquí no se pueden comprar igual, comprar 10 máquinas más, ¿no? Hay que ponerlas en un sitio, tener algún monitor, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es decir que, claro, al final es mucha pasta la que se te va renovando cosas, ¿no? Sí, pero claro, es que lo que dices es que desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche están abiertos la mayoría de nuestras instalaciones, nuestros gimnasios, y, bueno, claro, están constantemente rotando los fines de semana. Yo hay veces que me maravillo la cantidad de actividad que tenemos dentro de los diferentes polideportivos y, bueno, más que tuviésemos, más actividad que seríamos capaces de llenar. Por eso también este año tenemos presupuestado el proyecto de la estación de autobuses, de la actual estación de autobuses, que va a ser la vieja estación dentro de poco, cuando ya tengamos la nueva, y ahí llevamos, bueno, pues la idea de este año ya hacer el proyecto. Sí, porque además eso no se puede hacer de un día para otro. Eso me imagino que tendrá que llevar a muchísimos pasos. Sí, vamos, ahora todo lo que es la parte... Ahora estamos en la fase de que vamos a empezar a escuchar a muchas asociaciones, federaciones, a ver cómo somos capaces de hacer esa instalación, para que nos dé servicio a todos, pero, siempre he dicho, que está también muy enfocada, aunque podamos ir cualquiera, que esté muy enfocada a una población de tercera edad y vamos ya a diseñarlo una instalación en condiciones, con todas las instalaciones muy accesibles, con unos grandes vestuarios, con unas grandes facilidades de acceso, pero, bueno, también estamos con la idea de que gran parte de ese espacio, que no sea zona deportiva, también pueda ser un centro de tercera edad, que eso estamos ya en conversaciones con el gobierno de La Rioja, y luego ya queda elaborar lo que es el diseño propiamente dicho, después de escuchar a muchas personas, y ver definitivamente, bueno, pues, cómo queda la piscina, cómo quedan las salas, cómo queda la instalación. La verdad que como lo que más demanda, por este orden siempre, son piscinas, están absolutamente saturadas, tenemos cientos de personas que se apuntan a las actividades acuáticas, porque la piscina muchas veces es nadar, pero también ahora se hace muchísimo deporte de baile, de danza, deporte dentro del agua, y tenemos centenares de personas que se apuntan y que, bueno, pues no tenemos capacidad para ofrecer, para que puedan hacerlo, porque no tenemos más capacidad de piscina, tenemos que dejar, pues bueno, pues para nadar a cualquier usuario, y luego, bueno, pues tenemos cruz de natación, de water polo, nuestros propios cursos, que también hay que reservar calles, tenemos una carencia importante. Y luego nos falta la segunda carencia que tiene en este momento el agua de deporte, pese a tener las 34 instalaciones que le decía, que es el tema de disponer de salas de tamaño intermedio, ahora cada vez ya estos grandes polideportivos y grandes salas, pues ya no es lo que se está demandando como sociedad, ahora demandamos salas más tranquilas para hacer no solo actividad frenética, que también, pero también mucha actividad de relax, descanso, que en Logoño Deporte se está incorporando y demás, y necesitamos también ese tipo de salas, y para eso necesitamos ese proyecto que será una realidad en el centro de Logoño. Gente, a mí siempre me ha encantado, me ha encantado como ciudadano, el Lobete, perdón, Lobete, La Ribera, que me llama la atención, porque, a excepción hecha del campo de fútbol, uno desde fuera ve un edificio, claro que el campo de fútbol es más grande, pero lo ves desde fuera, y no te puedes imaginar que ahí está, dentro está la piscina, el gimnasio, la otra sala, o sea, en una cosa súper recogida, a mí me parece, no sé si es caro o barato, como es, no tengo ni la más remota idea, pero a mí me encanta. Pues vamos a invertir también, como estamos hablando de inversiones, vamos a invertir también cerca de 300.000 euros en acondicionar ese espacio, este verano inauguramos una nueva sala que hemos sacado, y ahora la idea que tenemos es ampliar también ese gimnasio, no solo cambiar las máquinas, sino también, aprovechando el parón del verano, tratar de ampliar el gimnasio y ganar alguna sala, constantemente, tratando de adaptar nuestros polideportivos, que están, como dices, absolutamente llenos de uso, y tratar de ir adaptándolo a lo que nos van demandando los usuarios, que para eso estamos, al fin y al cabo somos servidores públicos, y nuestra obligación es, con el presupuesto que nos da el Ayuntamiento de Logroño, tratar de hacer lo máximo posible, y sobre todo, hacer realidad el sueño de Logroño Deporte, que la mayoría de logroñesas y logroñesas practiquen deporte, que Logroño sea conocida como una ciudad deportiva, y que en la medida de lo posible seamos capaces de llegar desde los niños, a los preadolescentes, adolescentes, maduros, y tercera edad, y ofreciendo un poco lo que cada uno espera de esta empresa, yo creo que, sinceramente, yo creo que lo estamos consiguiendo, tenemos un personal absolutamente fantástico, yo, como presidente de Logroño Deporte, solo puedo estar orgulloso de nuestros monitores, de las personas de las puertas, de las personas que... cualquier cosa, los técnicos de mantenimiento, es que hay más de 400 contratos hacia el año Logroño Deporte, para mantener... Somos una empresa con mucho músculo de personal, y yo me siento absolutamente orgulloso de todos y todas las trabajadoras de Logroño Deporte, porque yo creo que hacen un trabajo fantástico, yo creo que parte de esa calidad y parte de las carencias, que en ocasiones tenemos en las instalaciones y en el mantenimiento, por suerte, esas grandes profesionales que tenemos, pues son capaces de palearlos y de solucionar todos los problemas. Pues le voy a preguntar una cosa, no sé si te la dejo votando, o si te voy a metiendo en un compromiso, y de las gaunas, ¿qué? ¿De las gaunas? Del campo de fútbol, lógicamente, no del polideportivo. Pues el campo de fútbol de las gaunas, de vez en cuando tiene muchas críticas, pero yo siempre lo defiendo como... Me dicen que es un campo que se construyó para ser un campo de primera, que lo está haciendo con el deporte, con el fútbol femenino, pero es un campo que no descansa, que tenemos partido todos los fines de semana, porque los grandes campos acaban teniendo cada 15 días. Nosotros tenemos jugando dos equipos y está en constante actividad. Sí que tenemos pensado, le he comentado que teníamos la sala de grima, pero yo sé que no me pregunta usted por la inversión de la sala de grima. Vamos a invertir en las tripas, va a ser poco visible, pero vamos a invertir en las tripas para que los jugadores y las jugadoras, tanto de lo de L como del EDF, tengan mayor comodidad y mayor confort. Es una de nuestras preocupaciones. Estamos mirando el tema de cómo podemos el campo sectorizarlo, que es una de las demandas que nos piden los clubs y cuando tenemos partidos importantes, pues también son unas medidas que nos plantea la policía, que puede ser interesante. Y estudiaremos un poco el césped. Se ha corregido esta última semana, después de tanto uso que nos ha llevado la copa, hemos tenido en la zona de porterías, teníamos algún problema, que habíamos perdido el césped, pero este fin de semana habrán podido ver que ya se ha repuesto y se ha reparado. Y bueno, pues el trabajo diario y constante de los jardineros, que yo también me siento absolutamente impresionado, porque hay que reconocer que es un campo que tiene muchísimo uso y está respondiendo, la verdad que está respondiendo. Se hizo sin terminarlo. Se quedó, iba a decir a medias, no, porque a medias no se quedó, pero al 80%. Le falta un remate y como le digo... Unos cuantos remates. Como le digo, lo vamos a solucionar. Muchos remates son internos, pero los vamos a solucionar pensando en eso, en el confort de los jugadores, mejores vestuarios, más cálidos, más aislados acústicamente, que también sé que los periodistas sufren constantemente ese problema cuando hay mucha celebración por parte... Y además ahora constantemente hay celebración dentro de las gaunas. Hoy recuperábamos en cope.er, recuperábamos un estudio de hace tres años, me parece que es, de la repercusión económica que tener un equipo en fútbol profesional supondría para la ciudad y para la comunidad. Esto al final, el fútbol es ilusión y ahora mismo estamos todos súper ilusionados que la Unión de Bordíbal Borrúñez que lleva un camino bárbaro. Esperemos que siga así, luego ascender será otra cosa. Desde el punto de vista, yo no sé si esto se habla del ayuntamiento, si dices, vaya marrón si suben estos, vaya marrón que nos vamos a meter, si se ve positivo. La verdad es que yo personalmente espero, deseo y quiero que subiesen. Yo soy de los de... Peco a veces igual de optimista, pero yo creo que tenemos la oportunidad, están haciendo una temporada absolutamente excepcional. Sé que los profesionales, bueno, rebajáis un poco el ánimo que tenemos, que tenemos la afición y los concejales de deportes, además yo creo que es bueno que de vez en cuando nos bajéis, pero creo que sería muy positivo para la ciudad de Logroño. Esta ciudad está absolutamente preparada para recibir aficiones todos los fines de semana, tenemos capacidad hotelera, tenemos capacidad turística tranquilamente para absorber, tenemos un campo que nos permite absorber la llegada de grandes aficiones, tenemos una afición fantástica que yo no me cansaré de decir que sigan animándose, los que ahora no van a las gaunas, que sigan animándose, porque también a los clubs hay que apoyarlos mucho desde la afición de siempre, pero también que se vayan incorporando nuevos aficionados en este proyecto ilusionante, lo digo para todos, pero indudablemente, tanto para el EDF que está en primera como el UDL que yo creo que puede llegar al ascenso, yo creo que estamos todos deseando, por lo menos en el Ayuntamiento, lo que hemos hablado es que, ojalá se cumpla ese sueño, porque es cierto, también hemos, no nos engañamos, también hemos hablado económicamente el impacto positivo que puede tener para la ciudad de Logroño, que es grandísima en ese sentido. Sí, la verdad es que el impacto está ahí, yo le daba un poco la vuelta en nuestra tertulia antes, yo decía, mira, en la mejor de las previsiones se dice que había 1.100 riojados ayer en Tudela, en la peor había 800, me da igual, poderme de 800 que en 1.800 tíos, tíos, personas, hombres y mujeres, ayer en Tudela, eso supone un pastón para la ciudad, no para el club, a 15 euros cada uno, pues imagínate, digo, porque unos se tomarían cuatro vinos y ocho pinchos, otros un bocadillo, otros no se gastaron nada y fue lo que vinieron al momento, y al final... Todos acabamos consumiendo, es difícil que... Y además, te guste o no te guste, lo único que mueve masas ahora mismo es el fútbol, es así, podemos criticar, nos puede parecer bien, nos puede parecer mal, pero lo único que mueve masas es el fútbol. Siempre ha sido, y de hecho, bueno, la federación indudablemente más potente y de hecho, la liga también está a nivel nacional patrocinando y apoyando otros deportes, porque ellos mismos son conscientes del peso que tienen y es indudable, pero bueno, lo cierto que sería fantástico para la ciudad de Logroño, es otra alegría, ¿verdad? Sí, el ver aficiones en la... Y además que, que en general, salvo problemas puntuales con alguna afición, somos grandes anfitriones, los logroñeses, en ese sentido, la gente quiere venir a Logroño, aprovecha y dice, pues ya que vamos, nos acercamos a la Laurelo, nos acercamos, y en ese sentido, somos un imán, no es el fútbol, pero también yo creo que la maravillosa ciudad que es Logroño. La única pena que tengo que ser logroñeses es que no puedo venir solo a disfrutar de Logroño. Bueno, pues ojalá para el próximo junio tengamos que cerrar la Fuente Monreta para hacer una gran fiesta allí. Rubén, muchísimas gracias por haber estado este rato con nosotros, si iremos hablando, porque ya sabes que tenemos que hacer un seguimiento de los presupuestos, un seguimiento de las cosas, para lo bueno y para lo malo. Vale, pero cerraremos la Fuente de la Diversidad. No me toques la moral, la Fuente de la Diversidad. Ya no me acordaba ni cómo se le había cambiado el nombre. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por estar una noche más con nosotros. Esperemos que haya sido agradable y divertido este ratito que hemos echado aquí charlando de deporte, del deporte riojano, del deporte logroñez. Toda la información, como siempre, a través de la cadena COPE, aquí en Popular TV, y con más cosas. El próximo viernes, al filo de las 9 menos cuarto, estaremos con mano a mano, con pelota sobre todo, y con algo más. En definitiva, deporte. Gracias, feliz semana, buenas noches. ¡Gracias!